Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video les voy a mostrar como podemos abrir una imagen en Photoshop que marca error al momento de querer abrirla. Por ejemplo aquí tengo esta imagen de un tigrecito, en el visor si se ve la imagen, si se abre, pero al momento de pasarlo a Photoshop, vamos a poner aquí la imagen, dice no se ha podido cumplir porque no es el tipo de documento correcto. Y bueno para solucionar este problema vamos a utilizar un programa y para descargar el programa vamos a acceder a esta página de internet, yo les voy a dejar la dirección de esta página de internet, el link en la descripción del video para que puedan acceder a esta página. Una vez que estén aquí o que están aquí mejor dicho, le van a dar en donde dice ver más detalles o donde dice products descarga, ahí le pueden dar en donde dice format factory, seleccionan esa opción y aquí le van a dar en descargar, aquí descargar, aquí le dan en guardar, lo ponen en el escritorio como yo ya lo puse o en descargar para que comiencen a descargar su programa. Ya una vez que lo descargaron, entonces van a instalarlo y ese es el programa que vamos a utilizar, aquí ya lo tengo miren, es este de aquí, este es el format factory, entonces lo que vamos a hacer es arrastrar esta imagen aquí y seleccionar la opción que dice jpg, le damos en aceptar y luego le damos en iniciar. Ya está, como se podrán dar cuenta fue muy rápido el proceso, entonces ahora vamos a arrastrar esta imagen que ya hemos convertido, miren, se ve igual, exactamente igual que la otra imagen, vamos a arrastrarlo, le doy en ok y listo. Ya quedo la imagen en el programa de photoshop, estoy utilizando la versión CC, la 2020 y bueno, ya lo acabé de cerrar, aunque pues mi equipo tarda un poquito en detectar todo esto, miren, además de que estoy grabando pues también va un poquito más lento el proceso. Pero recuerden hacer esto, ahorita voy a tratar de eliminarlo a ver si lo detecta, aquí mi photoshop ya se había trabado parece, entonces recuerden que si no se puede, recuerden que es muy fácil, abrimos format factory, lo ponemos aquí, le damos en jpg, aceptar y luego iniciar. Listo, de esta manera es como ya van a poder pasar esa imagen al programa de photoshop, de acuerdo, y bueno pues hasta aquí con este video, espero que te haya gustado, si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal, yo me despido, recuerden esto generando bits y yo los espero en el siguiente video tutorial, hasta la próxima.